y su chamo regalo recupero attacks? ehh no de hecho me acaba de mandar un mensaje que si estaba mañana pero le dije no tengo boda, lo siento es el otro día ahí la tiene ella, capa que onda pinche sammy wey estas bien muerto wey estas mas muerto que esta madre wey asi te lo dejo wey que pedo como ha estado wey tengo que recargar primero que ya me conozco se cayo como que ya le colieron y se fueron para alla wey pero dale mijo pero dale mijo tocadisimo ese wey lo seee pero echan fornite si no lo invitan oye que? esta bien muerto wey no se donde anda wey asi te lo dejo wey no le di? what? no se le di wey viene para cada uno es que le hice para arriba si me lo he hecho para arriba uff si me lo he hecho para arriba uff esperno wey asi de mojeta le culieron conmigo wey para que ya no vengan para aca solo se que esta por aqui si no esta en respawn del lado derecho wow vas a estar aqui wey si ya wey wow no me da asco ni le dia a el wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que pedo con este juego wei jajajajaja Otra vez, wow, ya no quisieron venir conmigo, ya los espanté, no sé si sentirme lagado ¿Me querías venir a pushar con boomer, wow, qué asco, no? No sé si querías pusharme a mí o quería llegar por atrás No mames, soy una puta bestia, let's go, bueno, no se mueven, pero let's go Wow, pensé que iba a estar ahí, o sea, era que los headshots, ¿no? Ja, cómo no va a hacer headshots Ya cállese Ohhhh Atrévase, a ver, no que vi un B, no que vi un B ¿Cómo se va a poder hacer eso? No, mi vida, no, claro que no A mi no me lo haces No, te hubieras quedado ahí Pero bueno Nice Nice No, no, ¿qué estoy haciendo? Esta vez destrocé horrible Horrible destrocé en este mapa Pobres vatos Ya se va, no, sí, güey, neta me mamé O sea, me mamé en Next Level Esa ronda me la Me la bañé Qué rico Este juego es hermoso, joven Es hermoso